La última cena es una de las pinturas más populares a nivel mundial, la cual a primera vista pareciera que solo nos da un acercamiento a cómo fue esa última noche antes de la captura de Jesucristo. Pero no es lo único que esta pintura resguarda. Bienvenidos a XTTV, hoy te traemos los 10 aspectos que posiblemente no conocías de la última cena. Número 1. ¿Por qué es una de las mejores obras del mundo? La primera de las curiosidades de la última cena que debemos mencionar es el porqué de su particular trascendencia en la historia del arte. En primer lugar, Da Vinci logró plasmar en los rostros de los discípulos emociones muy humanas e identificables. Escenas de la última cena ya se habían pintado antes, pero fue Da Vinci el primero en representar a personas reales que actúan como tal. En segundo lugar, destaca la perspectiva que según los expertos es la primera en la historia de la pintura. Se puede ver que cada elemento de la pintura dirige la atención directamente a la cabeza de Cristo, que además es el centro de la composición. Número 2. ¿Qué describe la escena? Aunque parezca evidente, muchos no conocen el momento preciso que describe la escena, por lo cual lo incluimos en este listado de datos curiosos de la última cena. Representa su propia interpretación visual de lo que se narra en los evangelios, de hecho, para mayor precisión, representa el evangelio de San Juan 1321. En concreto, la última cena muestra los instantes siguientes al momento en el que Cristo dijo que sabía que uno de los discípulos lo traicionaría antes de la salida del sol, haciendo que cuando cada uno de los doce apóstoles reaccionara a la noticia, con diferentes grados de horror, ira y conmoción. Número 3. ¿Quiénes son los personajes? La tercera de las curiosidades de la última cena que anhelamos descubrir es ¿Quién es quién? Pues bien, mirando de izquierda a derecha, en primer lugar aparece Bartolomé, Santiago y Andrés. Forman un grupo de tres, todos están horrorizados. A continuación aparece otro grupo de tres formado por Judas, Pedro y Juan. Judas agarrando una bolsa se da cuenta y tiene el rostro en la sombra. Pedro está visiblemente enojado. Juan con aspecto afeminado parece estar a punto de desmayarse. Después aparece la figura de Cristo, en el centro, manteniendo la calma. Seguidos aparecen otro grupo formado por Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Tomás está claramente agitado, Santiago se muestra aturdido y Felipe parece que está pidiendo explicaciones. En el último grupo aparecen Mateo, Judas Tadeo y Simón. Número 4. La última cena está destinada a desaparecer. En esta obra, Leonardo utilizó una técnica nueva en vez de las que se empleaba habitualmente para hacerlos frescos. En vez de utilizar yeso húmedo, usó una técnica de su propia invención a base de yeso seco. Obtuvo una gama de colores más amplia de lo habitual, pero poco a poco después empezó a desprenderse. Desde entonces se está buscando una solución, aunque es gracias a los trabajos de restauración que se ha retrasado significativamente el proceso de degeneración. Entre las curiosidades de la última cena debemos resaltar que es un fresco destinado a desaparecer. Número 5. La última cena está incompleta. Este es otro de los datos curiosos sobre la última cena que vale en oro. ¿Te has preguntado dónde rayos están los pies de Jesús? ¿Da Vinci no los pintó? ¿Qué razón tuvo para no hacerlo? Pues no, resulta que Leonardo sí pintó los pies, pero así a 1650 a algún listo se le ocurrió la idea de que en esa pared debería haber una puerta y se llevó los pies de Cristo por delante. En algunos lugares comentan este hecho con humor, dando gracias porque a este individuo no se le ocurriera abrir una ventana, pero fuera de lo cómico esto se suma a la lista de problemas que tiene la obra. Número 6. Da Vinci es uno de los apóstoles. Se dice que Leonardo se pintó a sí mismo en la figura de Judas Tadeo. Se argumenta esto a partir de las similitudes que presenta la figura retratada por Leonardo y sus propios autorretratos. Sin embargo, esto no guarda más que especulación y no hay estudios concluyentes al respecto. Como ves, las curiosidades de la última cena nunca nos dejarán de sorprender. Número 7. ¿Realmente está María Magdalena? Esta es otra de las curiosidades de la última cena verdaderamente impactantes. En sentido estricto y canónico, se podría afirmar que quien se halla a la derecha de Jesús es el apóstol Juan. Sin embargo, por las facciones femeninas y el cabello, algunos teóricos han llegado a argumentar de que se trata de María Magdalena. Que también han demostrado actitudes poco contestarias de Da Vinci. Sin embargo, al tener en cuenta que el entorno en el que se genera este mural es un ambiente plenamente religioso, no deja de ser una hipótesis paradigmática. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 8. Son más de 5 obras de la última cena. Mientras leemos cómo el famoso fresco de Leonardo da Vinci muestra a un grupo de 13 hombres alrededor de la mesa de un corredor, nos damos cuenta de que existen varias reproducciones de la última cena. Además del ya conocido Guian Pietrino, adquirido en 1821 por la Real Academia de Londres, existen otras copias al tamaño natural de la obra de Leonardo. Entre las más conocidas se encuentra una copia de la Iglesia Minorita de Viena y otra en el Museo Da Vinci de la Abadía Belga de Tongerlo. En Ticini hay una copia hecha por Césare de VI, alumno de Leonardo. Se encuentra en la iglesia parroquial de Ponte Capriasca. Número 9. El nudo en la mesa. Si detallamos la parte inferior derecha, observaremos que la tela que cubre la mesa está atada. Este símbolo para algunos expertos significa que hay una mujer sentada en la mesa, en este caso la Virgen María, como ya te habíamos contado anteriormente. Sin embargo, para otros, este nudo significa la firma de Leonardo. En esta época los autores de las obras no firmaban sus obras, en cambio le hacían algo característico para identificarlas. Al poner ciertos detalles, dejan en claro quién lo había hecho. La palabra nudo o vínculo en italiano significa vincolo, por lo que puede hacer referencia a una de las ciudades de Italia más nombradas por el artista, Vinci, donde nació Leonardo. Número 10. El gemelo de Jesús. Para completar nuestra lista de curiosidades de la última cena, debemos contarte los rumores de muchos historiadores sobre la creencia de la resurrección de Jesús. Como sabemos, una de las curiosidades de Leonardo da Vinci era su gran atracción por la ciencia, misma que le hacía cuestionar varios aspectos de la doctrina católica, entre ellos la resurrección de Jesús. Por ello Leonardo pintó a Tomás como el hermano gemelo de Jesús. Se dice que Tomás fue el hermano gemelo y que al morir Jesús se creía que éste había resucitado porque lo confundían con Tomás. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima.